Venga, va, adivina esta. Algo más difícil, por favor, piratas del Caribe. Joder. ¿Qué pasa? ¿Te has pedido un globo? ¿Gordaca? Vaya, vaya, ¿eh? Venga, te toca. ¿Te has pedido comida o qué? No. ¿Entonces? Que no era nadie. ¿Cómo que no era nadie? Cariño, que mira, que era mi hermano, que está viviendo conmigo ahora, que está destrozado por el de su novio y cuando vive a cinco minutos, pues le dije que viniese y ya está. ¿En serio? Tú, estoy flipando. ¿Y yo qué? ¿Yo también estoy solo? Joder, a mí también me hubiera gustado ir a vivir contigo, mira que te lo dije a veces. Algo, haberte quedado tú aquí. Que mi hermana vive a cinco minutos, que tú vives en otra ciudad, que hay un montón de restricciones y de controles. Ya. Es imposible. Bueno, pues mira, ¿sabes qué? Hola. Gracias. Alex, ¿dónde coño estás? En casa de mis padres. A ver, ellos tienen un solario mío y me tratan de puta madre, no te enfades, joder. Cojonudo, tío, es que flipo contigo y por lo maduro que eres. Entonces, ¿qué es lo que 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 es. Y...